¿Buenos días? ¿Tenemos? Ahí está. Bueno. Hello. Buenas. Buenas. ¿Con quién tengo el gusto? ¿A quién le quiere dedicar una canción? A Francisca Lachapé. ¡Ah, sí, mi mamá! ¡Ah! Hola, mi reina bella. Pero, mami, yo pensaba que era como un varón. Bueno, mami, ¿te cuándo me cuento ahora? Hola, mi reina bella. Hola, mami. Hola, mi niña. Espero de que estés bien, como siempre te digo, que me siento súper orgullosa de ti. ¿Qué mejor regalo para una madre tener una niña como tú? Luchadora, trabajadora, encantadora, sobre todo, humilde. Son tantas, tantas las cualidades que quisiera enumerar que, mira, me faltaría tiempo, mi amor. ¡Qué linda! Dile algo a tu mamita. Solo le pido a Dios que te mantenga como hasta ahora, con esa sencillez que te define. Te amo, mi niña. Te quiero. ¡Qué feo! Yo te amo más. Yo te lo digo siempre. Todas las cosas que tú mencionas, yo las he aprendido de ti. Y a mí sí que me faltaría para enumerar las cualidades tuyas. Muchísimas gracias por haber hecho de Tripas Corazón para criarme y para ser esta mujer que soy en el día de hoy. Y la que está orgullosa de ti y lo he estado siempre, siempre, soy yo. Te quiero mucho con mi corazón. Te amo, mi mami linda. Feliz día de las madres. Allá es el final del último domingo de mayo y voy a hacer todo lo posible por estar contigo allá. Te adoro con mi corazón. Y eso es mi mejor regalo. Felicidades también a esas bellas madres que se dedican a hacernos la vida alegre todas las mañanas. Felicidades a todas. Te quiero mucho, mami. Gracias, doña Divina. Diosito nos la bendiga. Feliz día de la madre. Y usted está hablando cosas maravillosas de su hija y le voy a decir algo, ¿eh? Tiene que darse el crédito porque los hijos son reflejo de los padres. Y si esta niña es todas las cosas bonitas que usted dijo que es, es porque usted es igual. Así que gracias por traer al mundo una compañera tan linda. Usted la describió perfecto. Es un gran ser humano, súper trabajadora, luchadora. Y lo más bonito que tiene, y siempre se lo he dicho, es su humildad. Eso es lo más lindo. Así que felicidades en su día y felicidades sorpresas. Gracias, gracias. Al rato la vamos a ver como mamá. Te quiero, mami. Sí, te quiero mucho. Igual, que la pasen súper bien. Bye. Bye, hermoso. ¿Qué? Gracias, sorpresa. Bueno, se supone que uno les regala a ellas y me terminaron regalando. No, de eso se trata. Felicidades por tener esa mamita tan linda, ¿eh? Es lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida. Es lo mejor que tenemos, ¿verdad? Ahí estoy de acuerdo 100% contigo. Ya vas a ver lo que es ser mamá en algún momento. Sí, horas a ver. Sé. Sí,imas.